vamos a continuar nuestro trabajo animando esta imagen y para esta imagen vamos a trabajar un efecto que se usa bastante en after effects y que es el son venecianas unas venecianas es un ir aquí a efectos y ajustes y vamos a escribir venecianos aquí lo tenemos lo arrastramos directamente sobre nuestra imagen si lo podemos hacer aquí bien si no directamente aquí veis aquí me aparecen las características de ese efecto veis que pone anchura tenemos una finalización de momento lo que vamos a hacer es decirle que aparezca a partir de aquí entonces vamos a mover esta capa ahí y una vez que ya estamos aquí vamos a empezar a trabajar o a tocar la finalización de la transición de momento vamos a reducirla veis y al reducirla ya me di cuenta de lo que está haciendo este efecto está dividiendo en líneas donde le puedo dar un ángulo veis a esas líneas y además puedo trabajar una anchura es decir puedo decir que sean más anchas o más estrechas por ejemplo voy a dejar ahí y ya sé también que si esto lo pongo a cero lo veré completo que si lo pongo a 100 no lo veré eso quiere decir que vamos a hacer una animación desde el cien por cien hasta el cero por ciento de momento vamos a empezar con eso entonces vamos a vamos a avanzar por ejemplo hasta ahí y aquí le diremos que será un cero por ciento y le añadimos un keyframe mirad aquí lo tenemos puesto ahí me ha generado eso automáticamente esto lo voy a quitar todo esto lo voy a quitar también ahí estaríamos al cero por ciento si yo vengo aquí atrás y le digo que es un cien por cien lógicamente tendré ese efecto que veis ahí un efecto que además yo puedo tocar si no quiero por ejemplo que sea así si no quiero que la línea venga ahí y podría decirle que tenga un desenfoque o bien que no lo tenga y también puedo trabajar la anchura veis que quiero que tenga si quiero que sea más ancha o quiero que sea más estrecha entonces en este caso voy a trabajar este lo voy a hacer más cercano f9 y lo podríamos tener una cosa de ese estilo vamos a alejarnos como veis es un efecto muy sencillito tendríamos en la carga veis ahí se muestra con las venecianas y ya simplemente tendríamos que seguir trabajando otros elementos recordad nos venimos aquí empezamos ponemos vene con que pongamos vene ya no nos va a valer aparecerá barritos venecianos pinchamos y arrastramos bien sobre pantalla bien sobre la capa recordad que donde pone finalización de la transición es donde tengo yo que hacer la animación para que se muestre o se oculte la imagen que en la dirección lo que yo digo es el ángulo que quiero que tenga la veneciana que la anchura es la separación es decir el número de líneas y que el calado es un pequeño desenfoque que puede llevar que lleva el amor me pursuitó es decir warnings a la nariz no con todo confusion y Gracias.